Hola amigos de Tebuján, les saluda su amiga Aurora Frías. La infancia es la etapa del ser humano en la que la alegría, la felicidad, la inocencia y la espontaneidad se convierten en características indelebles y cuestionadas entre sí. Todas ellas trabajando colectivamente hacen al individuo pleno y lo preparan para las siguientes etapas de su vida. Este 30 de abril, Día del Niño, es una buena oportunidad para identificar y revalorar el papel que tienen los niños en una sociedad con una dinámica constante, cambiante, globalizada, sobreinformada y vertiginosa. Sí, una sociedad del siglo XXI. Esta fecha nos propicia mirar hacia los detalles de nuestra vida cotidiana, una vida en la que los niños, sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanitos, ahijados, alumnos, están presentes y contribuyendo por medio de sus sonrisas e imaginación a que esta sociedad sea mejor en el futuro en el que ellos asumirán las riendas ya como adultos. Al proporcionar y contribuir desde cada trinchera que nos corresponde al sano desarrollo de los niños, implícitamente ofrecemos las bases sólidas para el bienestar social que deviene. Desde ahí, todos los miembros de esta sociedad tenemos que cuidar a nuestros niños, procurar que rían, que sean felices y que se encuentren en ambientes sociales que faciliten experiencias positivas. Cuando los niños ríen, están generando sensaciones de placer y de bienestar. Y este momento es un referente para dimensionar que nosotros, los adultos, estamos contribuyendo en ello. Cuando los niños se divierten, se entretienen y conviven con los otros niños, también se están fortaleciendo para la estabilidad que requerirán en las otras etapas de su vida en el futuro. Un niño debe tener calidad en todos los ámbitos en el que se desenvuelve, sea educativo, familiar, deportivo, religioso, por mencionar solo algunos. De esa manera, asimila los valores de su cultura, de su identidad, de la moral y la ética de esta sociedad. Factores como enfermedades, desnutrición, abandono, apatía y pobreza amenazan el futuro de los niños y, por lo tanto, el futuro de las sociedades en las que viven. Sin embargo, la esperanza y la estabilidad que podamos ofrecer a los niños desde el mismo hogar hasta en los ámbitos a los que pertenecen hará la diferencia y, además, el contrarresto hacia dichos valores negativos. El escritor español Jacinto Benavente dice que en cada niño nace la humanidad. Por su parte, el poeta chileno Pablo Neruda alude que el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y que le hará mucha falta. El psicólogo suizo Jan Piaget identificó que los niños juegan un papel activo en la obtención de conocimiento del mundo, es decir, que los consideró pequeños científicos que construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo, eso sí, mediante normas mentales que difieren cualitativamente de las que usamos nosotros los mayores. Leti Kovsky, psicólogo ruso, observó que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas, y confirmó que el aprendizaje y el desarrollo de los niños se construyen mediante las interacciones sociales. Este 30 de abril hagamos sentir a nuestros niños que, como adultos, estamos haciendo lo que nos corresponde y que todos, en la sociedad, somos vigías para garantizar que sus derechos se ejercen sin vacilaciones. Sí, esos derechos que son universales, tales como el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la prioridad, al descanso, al juego, a la cultura, al esparcimiento, a tener una identidad, a vivir en familia, a no ser lastimado ni física ni verbalmente, a la igualdad, a no ser discriminado, por mencionar solo algunos. Amemos a nuestros niños. Seamos ese oasis generador de alegría y felicidad hacia ellos y que en estos tiempos pandémicos sientan ellos que ahí estamos todos los adultos trabajando colectivamente para hacerlos más felices. A todos los niños, feliz Día del Niño. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que la cultura nos da identidad.